8 Se ve más el puño, güey ¿Por qué no me dijiste? Nada Ahorita, güey Te lo pego Espera si ya no lo puedes andar cortando, güey Ah, vas a poner en el tema No, creo que toca más tu cámara, ¿no? Cuando graba la interna Es que puedo enfocar donde yo quiera No, ya Ahorita le ponemos un ticho de pintora Sí, ¿no? Para que no nos veamos negros Ja, ja, ja Échale, échale, échale ¡Eso! 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 ¡A huevo! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Eso! ¿La vamos a dejar? ¡Eso! 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 ¡Eso!